Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Opinión de esto del amo Misfin. ¿Ahí viene Misfin a forzar relevancia? ¡Ganín! ¡Otra niña! ¡Puta madre! Siempre será un Mola. Aunque se vuelva streamer, siempre será un clipero mío. ¡Ganín! ¡Otra niña! ¡Puta madre! ¡Otra niña! ¡Puta madre! Mmm... ¡Qué lindo que es Misfin! ¡Gusta nada! ¡Sanfrey! Oye, Dark dice en sí que si miran este video no cobrará este mes corazón roto, corazón roto, corazón roto y Misfin te dará un besito en la cola cara de mono, cara de mono, cara de mono. Como, si miro este video, Engin no cobra. Es un trato satánico. ¿En serio? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Me andan calumniando! Porque si no, ya lo iba a ver. Si veo eso y no cobras, ya voy corriendo a mirarlo. Yo no dije nada. Lo dijo en el server. ¡Uy! ¡No lo dije! Es un vídeo de forzadores de relevancia, ¿eh? Es un vídeo de... El serbre de los caballeros es increíble No sé yo, ¿eh? Es mucha relevancia forzada, es muchísima ¡Oh! ¡El AMV de Bloodborne! Oye, Dark, ¿ya viste los animes? Pues aún no Pues aún no No sé, quería hacer un stream así Medio largo antes de ver los animes Llevamos 3 horas 45 Un ratito, a ver si lo podemos subir Míralo, no es como si estuviéramos haciendo algo Es eso o crearás el otro lado, tío Manta Yo quiero forzar relevancia, pero no sé cómo Te has puesto chileno Satoru chileno Con lo cual recuerdas a Aizen chileno Que ya es relevante Entonces te has apegado a su relevancia Te has aprovechado de su valiosa fama Y ahora pues se te reconoce un mínimo Yo quería forzar relevancia Subiendo imágenes de Yofukashi Todos los días Pero me robaron el teléfono Y perdí todas las imágenes de Yofukashi Eran tan obvios Vamos Darkaslo por Sandía Fue su cumpleaños y ese es su video favorito Sandía, Sandía, Sandía Si es por el cumpleaños de Sandía Pero solo por esta vez Si tengo que hacer algo Por cada cumpleaños de cada clipero Solo por esta vez Esta y nunca más ninguna Que son 50 tíos Raros Vale, solo por esta vez Y puede que por el de Misfin Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Gracias, Tony Y puede que por el de Sean Pero no más El server de los caballeros es increíble A ver Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue Treviendo friki Y ahora sí, ¿no? Gracias, Izefarabi Muchas gracias Tenga un buen viaje, amigo Vale Descanse y que vaya todo bien Ahí va Izefarabi Una de las 4 o 5 personas Que me caen bien en todo este mundo A ver El server de los caballeros Todo el material fue facilitado por Sasauros y Misfin Dice Misfin que no veas eso Pero Pero no tengo que hacerlo En honor al cumpleaños de Sandía Si no lo ve Convierto a los caballeros En el otro lado Eh Nada de amenazas O te barro Como el SNK Verso Eh Se inventó lo mío Se habrá inventado lo de la sandía No, si es el cumpleaños de Sandía Lo sé O sea, sí fue su cumple Pero no es su video favorito O sea, sí Pero no lo pidió Ver tanta relevancia forzada De tantísima gente Me hará despaunear Eventualmente Pero Robras Tú eres el jefe De la Pero Pero Robras Tú eres el jefe De la relevancia forzada Pasaste de ser un tipo Que ponía jaja A convertirte en un moderador Que la gente En su cabeza Imagina como Un femboy Milf Eh Sexualizado loco Yo no forcé nada Fue totalmente natural Sí Se dio así No es lo mismo Que forzar Míralo Ya fue Quien la saque Y no dispare Es un parguela Estáis Estáis raros ¿Eh? Mire el buque En el outfit de shooting Uy, eso sí Tengo que verlo Pero pasen de fría Ay, 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 ay Va para Va para elementos guardados Pero no mucho más Por favor No pipipi Bueno, pues No pipipi Pon el puto MMV de Jiu Jitsu Estamos durísimos No, ya me da Que nos vamos a ir A ver anime ya Porque esto está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuenta el chiste Más duro Que puedas imaginar ¿Qué más? Bueno, Chimchims Buenas noches Toca Chimchis ya Ya soy el Chimchis Estamos totalmente duros Me voy a quedar ocho minutos ya Para que sean cuatro horas Pero nos vamos a ver anime Que esto ya no tiene ningún sentido ¿Qué más? Resuba en el directo Me perdí el principio Baby Rage Baby Rage ¿Puedes poner este meme sin contexto? Mi cumpleaños fue el 1 de marzo Nos da el tiempo justo para ver el video ¿Puedes ir a los dos? No